Pregunta número 7 del proceso de admisión 2021. ¿Logaritmo en base 1 medio de la raíz cuadrada de 2 es igual? En este caso vamos a denominar x al resultado que estamos buscando. Sabemos por definición que se debe cumplir que la base 1 medio elevado a x tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2. Es decir, 1 medio elevado a x tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2. En este caso, como la x está en el exponente, tendríamos que buscar la manera de escribir ambas potencias en una sola base que sea idéntica en ambos casos. ¿Por qué digo ambas potencias? Porque recordarán que raíz cuadrada de 2 es equivalente a 2 elevado a 1 medio. Por lo tanto, esta ecuación es equivalente a escribir 1 medio elevado a x igual a 2 elevado a 1 medio. Luego, 1 medio elevado a x es equivalente a escribir 2 elevado a menos x. De ese modo, podemos escribir ambas potencias en la misma base que es 2. De esto, concluimos que si las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Así, concluimos que menos x es igual a 1 medio. Multiplicando por menos 1 a ambos lados de la igualdad, llegamos a que x es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!